Yer desperté y quise abrazarte Mas no te encontré, un vacío tu dejaste Solo encontré, un cuaderno en la cama Con explicaciones absurdas y falsas Que rompieron mi alma Y en ese papel, decías que no Que no me querías y que no podías encontrar tu calor Si yo te entregué lo mejor de mí Y ahora te alejas y solo me dejas llorando por ti Yo te busqué por toda la casa Y solo encontré mil pedazos de mi alma Luego pensé en volver a amarla Pero tú te fuiste dejándome solo Ilusiones gastadas Y en ese papel, decías que no Que no me querías y que no podías encontrar tu calor Si yo te entregué lo mejor de mí Y ahora te alejas y solo me dejas llorando por ti Y en ese papel Y ahora te alejas y solo me dejas llorando por ti Y ahora te alejas y solo me dejas llorando por ti